Bueno, fin de semana, nuevo viaje, vinimos a Luxemburgo, el país, uno de los países más ricos del mundo Viene con Fran, Linda, Pali, me están acompañando Y bueno, nos estamos por tomar el tram para ir a nuestro hostel, nos vamos a quedar una noche acá Dato muy curioso, el transporte público acá en Luxemburgo es gratuito, así que vamos a ver de qué se trata Vamos a recorrer un poco la ciudad y le mostramos un poquito más Domingo acá en Colonia, acabo de dejar mi bicicleta acá en la estación de trenes de Colonia Y nos estamos yendo a conocer lo que es el país, o uno de los países más ricos del mundo El Gran Ducado de Luxemburgo Vamos a hacer tres horas y media en tren aproximadamente, así que enseguida les muestro un poco más Bueno, tomamos el tren desde Colonia, se demoró un poco, teníamos que hacer escala en Koblenz Y tomamos el siguiente Luxemburgo, pero se demoró, así que tenemos una hora acá en Koblenz Vamos a recorrer un poquito y seguimos para Luxemburgo ¡Gracias! 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 Bueno, después de dejar las cosas en el hostel empezamos a recorrer un poco la ciudad La ciudad de Luxemburgo, la capital de este país, Luxemburgo Un país que es el más pequeño de Europa, tiene 600.000 habitantes Pero un país muy rico, tiene el PBI per cápita más alto de Europa La mayor cantidad de autos cada mil personas, más de 650 autos cada mil personas Además es un país que ha pasado por distintos imperios, imperio español, imperio francés, imperio alemán Ocupación nazi, tiene una larga historia, tiene una ubicación muy privilegiada Tiene fronteras actualmente con Bélgica, Francia y Alemania Así que un país súper interesante para recorrer Vamos a seguir caminando un poco la ciudad, nos agarra un poco la lluvia Un país donde llueve bastante, pero bueno, aquí estamos para seguir recorriendo Así que les mostramos un poquito más de la ciudad Además es la sede de muchas compañías, es un paraíso fiscal Muchas grandes empresas, grandes firmas tienen su sede acá Es una de las capitales de la Unión Europea Sede de muchos bancos internacionales Miren que lindo que se ve todo, todo muy limpio, todo muy ordenado Luxemburgo es el último gran ducado que queda en el mundo Acá está el palacio, justamente donde reside el duque, la máxima autoridad de este país Y este es uno de los balcones, o es catalogado como el balcón más lindo de Europa Hola, ¿qué tal? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, la ciudad tiene una parte alta y una parte baja, hay un ascensor que nos podemos tomar, así que... ¡Vamos! ¡Gracias por ver! Segundo día en la ciudad de Luxemburgo, segundo día paseando, hoy vamos a ir a recorrer la parte nueva de la ciudad, el clima, bueno, sigue gris, llorando un poquito, pero sabíamos que Luxemburgo era así, pero bueno, aquí estamos preparados para seguir recorriendo la ciudad. Y vamos a subir por un asesor panorámico que tiene la ciudad, pero bueno, justo estaba cerrado por mantenimiento, así que optamos por el camino alternativo por el bosque. Unos 15 minutos caminando por un bosquecito en la ciudad de Luxemburgo y bueno, veremos si podemos tomar el ascensor un poco más tarde. ¡Gracias por ver! 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 Bueno, cuarto intento para subir al ascensor panorámico, vamos a ver si está abierto. ¡Sí! Bueno, ahora vamos a bajar después de haber venido tres veces anteriores que lo estaban manteniendo en reparación, así que vamos a intentar bajar y subir porque ya nos toca pegar la vuelta para Colonia. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, ahora vamos a subir. Bueno, acá en la estación central de vuelta, después de la lluvia número 500 llegamos, ya por emprender el camino de vuelta a Colonia. Luxemburgo, una ciudad que un día vale la pena visitar, con un día suficiente para recorrer, traigan paraguas sí o sí. Y nada, espero que les haya gustado el video, que lo disfruten, que se suscriban, que le den like, que comenten y nos vemos en otro viaje. , no, no, no. ¡Suscríbete al canal!